puede que estemos en la presencia de un metajuego de tier 0 pero vamos a analizar si realmente lo es hoy la semana es un nuevo vídeo de yugio dueling hoy vamos a ver los mejores decks del formato de speed duel vamos a analizar lo que más se juega dentro del juego en general y también en el competitivo en los torneos para saber realmente cuáles son los mejores decks cuál es la estrategia más viable en estos momentos el meta empezamos primero por lo que tenemos dentro del juego la clasificación de popularidad aquí podemos ver qué es lo que está prefiriendo jugar la gente en el juego en sí bueno creo que es de platino para arriba y lo primero que vemos en monstruos es antraps y luego vemos la el deck de estar será porque porque este deck tiene una habilidad muy sencilla de jugar la cual te espamea monstruos sin la necesidad de gastarte tus recursos en mano ya con eso podemos elegir qué existe queremos tirar al campo luego también tenemos el deck de blue ice crónicas de batalla también un poquito más abajo está un poco más oscuro pero en tercer lugar después de crónicas de batalla tenemos el deck de on chain desencadenados luego tenemos a las veces sagradas un día que también gracias a la habilidad se hace muy sencillo de jugar ya que te regala un monstruo de 4 mil de ataque luego si seguimos más para abajo podemos ya ver cosas como life twins cosas como zombies fleur también y bueno entre otras cosillas pero si ya podemos asegurar que los más jugados son primero que nada los serafines luego las crónicas de batalla y luego los decks de enlace bueno es que aquí pueden haber muchos decks de enlace por eso es que nada más aparecen staples pero luego el que sí o sí es el de las bestias sagradas de hecho aquí podría ser un chain también pero aquí también es un chain es así es un chain y yo sí pero el punto es que vemos cuatro de ahora sí nos pasamos a lo que es el ámbito competitivo para esto de estar usando la página de dwellings meta aquí primero que nada en la última semana vemos que la gente está jugando demasiado estar será lo bueno es que ya pasó exactamente una semana de su salida entonces ya podemos evaluarlo mejor de hecho me alegro haberme esperado un día porque este video lo iba a hacer el día de ayer en donde estar será estaba un poquito más arriba que los demás sí pero no tan arriba ahorita un poquito más de eso pero sí miren aquí hay 54 de por supuesto aquí también están incluyendo las personas que han llegado a rey de duelos que han tenido una racha de victorias muy buenas y seguido por el segundo lugar con chain nada más con 16 más del triple tiene estar será el segundo lugar ya eso habla muy bien de esto ya también tenemos al deck de shark antes lo hubiera dejado un poquito más abajo pero ya está demostrando más y más con el deck de shark vale vamos a ver el ámbito de torneos únicamente aquí ya excluyendo los decks que han llegado a rey de duelos porque sabemos que muchos de ex pueden llegar a rey de duelos ahora sí ya con esto vemos el meta realmente que es lo más viable usar hoy en día en torneillos y ahora sí vemos una diferencia estar será con 17 de que digo sigue siendo el más jugado y por tres veces del segundo lugar el segundo lugar es shark y nada más 5 decks por lo tanto aquí es donde muchos ya podemos decir que estar será efectivamente es un tercero era algo que estaba dudando desde antes que para los que han estado en directos había comentado de que éste no se siente luego luego como un super tir 0 no es como tachyon pero también que se sentía mejor o sea si había argumentos para decir que era tercero a diferencia de las que fue los agentes y porque me acuerdo que los agentes en la copa que hace no fue el mejor de cosas que más se usó pues fue el de campeón sí pero no fue el más usado fue borre link si no me recuerdo y si en torneos igual veíamos a muchos de ex podiendo topear no nada más a gente así es una gran diferencia entre lo que era agentes y lo que es estar será este sí se puede argumentar fácilmente que es un tercero pero bueno aquí sí se los dejaré a su criterio si lo definen como tercero o el único tiro 1 porque eso sí por lo menos lo dejaría como el único tiro igual nada más para añadir un poquito más de información la razón por la que también se puede decir de que no no es un tercero por más que se juegue tanto es porque el meta si está variado o sea esto es uno de los torneos más grandes el gran pricks y vemos que si estar será es el mejor de eso no hay duda pero no se ve tanto generalmente para que sea un tercero siempre es alrededor de un 50% que se tienen que jugar en un torneo para poderlo considerar así digo alrededor porque a veces es un poquito menos pero también se considera así yo digo que el meta está muy variado vemos muchísimos decks y bueno les enseño un deck de ejemplo un deck de un primer lugar de un torneo hasta que vean cómo se construye generalmente siquiera las tres copias de este porque es el que destruye muchas veces meten las tres copias también de este porque es el que te roba en todo caso y a los demás nada más son invocaciones extras la gente está prefiriendo meter tres y tres porque porque a veces los dos los extienden entonces mejor sacar digo tener más monstruos en todo caso y bueno aquí están los ejemplos de los monstruos exit que están jugando aquí aprovechan muy bien para sacar monstruos que necesitan tres materiales aprovechando que el de que los puede sacar la manera ya saben que el canal están todos los decks ya subidos iguales se los dejo en la descripción para que vean cómo se mueven cuáles son las estrategias junto con otras opciones de cartas para sus de va luego tenemos el deck de shark lo iba a poner como tir 3 pero ya con los últimos datos está demostrando que podríamos dejarlo como un tir 2 pero bueno como apenas lleva unos cuantos días es posible que los decks nuevos tanto estar será un shark bajen un poquillo digo de todas maneras estar será seguir haciendo el mejor de que de eso no hay discusión pero ya con bajar un poquito shark en lugar de estar en un tir 2 lo bajaríamos a un tir 3 pero es que yo por lo pronto lo dejaré como un tir 3 esperaré otra semana para definirlo realmente y aquí está el ejemplo de deck con tres copias de el zurdo y el derecho y la nueva habilidad magic shark combo la cual nos puede facilitar la invocación de nuestro full armory utopic ray lancer el nuevo monstruo exit pero si igual la habilidad nos ayuda a espamear un poco nuestros monstruos a preparar nuestra mano para tener a estos dos por lo menos y facilitarnos nuestros exit luego ahora si vienen los dos que va a dejar como tir 2 es primero que nada desencadenados yo sé que está más abajo que los demás pero ya lo vimos dentro del juego en sí se juega mucho este deck y el otro que va a poner como tir 2 es el borrelín es el que quedó desde la copa que hace pasada como el mejor deck pero ya con la salida de nuevas cajas la caja de un chain precisamente y con la caja nueva de los sharks pues ya tiene nuevos rivales aquí les muestro un deck de un chain un ejemplo de deck es siempre se juega su versión pura pero igual tienen la versión con life twins en todo caso que tengan al life y aquí hay un ejemplo de borrelings a demostrar el extra de hecho y con borrelings es posible que muchos van a decir no ya éste ya es un tir 3 ya con los nuevos decks se ha ido bajando y entonces nos queda nada más la incógnita de que qué va a ser los tir 3 pues bueno ya dije que uno sería shark pero que puede ser como tir 2 los demás que pondría yo sería blue eyes más que nada digo porque muchos van a decir no es ya está fuera de tir les pero más que nada es porque se ve demasiado en el juego es el deck favorito de muchos entonces pues sí lo vemos también en los datos del juego es creo que el segundo tercer deck más usado entonces por ese motivo tengo que dejar como un tir 3 por más de que ya en torneos se empiece a dejar de jugar o que sea un rojo en torneos la pena si aparece es uno el otro es el deck de flair en cualquiera de sus sabores ya sea su versión pura bueno pura entre comillas o su versión de infernobles que es la más popular en estos momentos pero si básicamente estoy dejando el engine de flair por ahí y el otro que va a poner es el de las bestias sagradas igual porque es muy sencillo sacar tu camión igualito que blue eyes y muchas veces las personas no pueden quitarse dicho camión porque aparte tienen una protección con el campo entonces sólo hace sencillo usar bueno para subir de rank y listo son los únicos de ex que voy a dejar dentro de tier list pero digamos ustedes que otros de ex dejarían dentro de porque por ejemplo aquí ya no aparece performance es otro muy buen deck pero siento que ya los nuevos de ex que shark y estar será como pueden sacar fácilmente el abyss del web el de la web punch eso mata de plano los perfumes por eso es que no estoy poniendo porque ya los dos nuevos de ex despedazan ese otro pero bueno estaré leyendo en los comentarios por parte de todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo les agradecería también si dejaran su like apoyan muchísimo nada más con eso así me despido nos vamos a la próxima bye